Buenas tardes y bienvenidos al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Quiero dar las gracias a todos ustedes por asistir al ciclo de conferencias que se organizan con motivo de la exposición Imago Mundi, a la que, si no la han visto todavía, les invito a todos ustedes que la vean, que no se la pierdan. Y esta tarde contamos con dos conferenciantes de excepción, dos conferenciantes conocidos y reconocidos, César Antonio Molina y José María Lasalla, a quienes quiero agradecer su participación en este ciclo, en un diálogo que lleva por título «Resistencias librescas» o «Cómo salvar el humanismo en la era digital». Les quiero agradecer sobre todo en esa vida danzarina que antes César nos contábamos, pues que hayan encontrado un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros en la Universidad de Sevilla, en la que es vuestra casa, desde luego. Desde luego que no se puede tratar un tema sobre la cultura sin César Antonio Molina, licenciado en Derecho, doctor en Ciencias de la Información, profesor de la Universidad Complutense, de la Carlos III. Ha sido director y responsable de las principales instituciones culturales de España, desde aquella dirección del Cultural del día 16, director del Círculo de las Artes de Madrid, director del Instituto Cervantes, director de la Casa del Lector, ministro de Cultura en 2007. Es decir, una vida profesional muy dilatada y muy interesante, como luego también podrán ver en este diálogo a dos que tenemos esta misma tarde. No podemos olvidar tampoco su otra faceta como escritor, traducido, prologado y premiado en distintas menciones internacionales, en Italia, en Francia, autor de una obra prolífica, poliédrica, con títulos como poeta, fundamentalmente como Fuga del amor, Ola de la noche, En el mar de ánfora, Eume, o en prosa como La memoria de ficción, Vivir sin ser visto, Lugares donde se calma el dolor o donde la eternidad envejece. Y de su último ensayo, que tiene que ver mucho con esta conferencia, que bello será Vivir sin cultura, que mañana se presenta, además, en la librería caótica, repasa, pues, esos grandes cambios que estamos viviendo hacia un mundo, un nuevo mundo digital que no sé si será tan idílico o no como nos quieren plantear. Y que yo, desde luego, les recomiendo la lectura de este libro. Por otra parte, contamos también con José María Lasalle, doctor en Derecho en la Universidad de Cantabria, profesor en distintas universidades públicas y privadas. Reúne también esa faceta pública. Ha sido director de la Fundación Coralina, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital entre 2016 y 2018. Anteriormente fue secretario de Cultura entre 2011 y 2016. Es director del Foro de Humanismo Tecnológico de Sade, profesor de Tría del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. Y es autor también de numerosos ensayos y publicaciones académicas sobre pensamiento político y filosofía anglosajona. Su tesis doctoral fue sobre John Locke. Y como, si los que hayan visto la exposición, al final somos los libros que leemos, pero también somos los libros que escribimos, ¿no? Pues autor de unos títulos también, si César Antonio Molina creo que es de los mejores que titulan los libros, sus libros, pues es autor de los últimos… Del liberalismo herido, Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo, publicado precisamente este último año. En el 2019 publicó un libro que yo les recomiendo mucho, que es Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. Y en el 2017, contra el populismo, cartografía de un totalitarismo postmoderno. Es consultor privado y senior advisor en el Solatorio Panhispánico de la London School of Economics. Ha sido también colaborador en prensa, en ABC, en El País, La Vanguardia, colaborador de Radio Nacional de España, de la SER en el programa Hoy por Hoy. Y también ha sido miembro en la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Inteligencia Artificial. Desde luego, yo por lo menos estoy deseando escucharles, deseando que hablen de libros, que hablen de la cultura, que hablen de las redefiniciones de esa sociedad en esa transformación digital, hacia ese mundo. No sé si es al que vamos o en el que ya estamos, desde luego, y que planteen si ese humanismo tecnológico nos va a hacer mejores o… ¿Está apagado? Yo creo que soy la mascarilla. Perdón. Le decía… No voy a repetir todo, desde luego. Pero le decía que estamos deseando, yo por lo menos estoy deseando escuchar, sobre todo, bueno, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que plantean. Será un mundo sin cultura, una cultura diferente, ese humanismo tecnológico nos deshumanizará o nos hará más humanos, ¿no? Así que les dejo la palabra a ellos y les invito a todos ustedes también a ver la exposición cuando puedan. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y nos autogestionamos nosotros? Sí. Pues como… La verdad es que ¿cómo hacemos, César? ¿Empiezas tú? ¿Estás yo? Sí, tú eres más optimista que yo. Tú eres más optimista. Yo he sido siempre muy pesimista y yo creo que tú nos vas a animar más, incluso a mí. Incluso a ti. Bueno, pues no sé, vamos a ver cuánto tiempo tenemos aproximadamente. Vale. Bueno, pues yo creo que lo que podríamos hacer es… Verán cómo la gente de la cultura preparamos las cosas, ¿no? Bien, yo creo que lo que podríamos hacer, César, es, si te parece, al final el título es Libros para tiempos de barbaridad y tributación y el título expresamente de nuestra conversación de resistencias librescas o cómo salvar el humanismo en la red digital. Yo creo que, por intentar poner un poco el análisis y el foco en su sitio, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento especialmente significativo porque dentro de lo que se ha denominado la revolución digital, que es ese proceso al que estamos sometidos desde probablemente principios de los años 80, pero que exponencialmente se ha acelerado de manera muy significativa a partir de los años 2007-2008, cuando aparece el smartphone y todos los dispositivos inteligentes, incorporamos la tecnología de una manera constante a nuestra vida cotidiana. Nos metemos un ordenador en el bolsillo y tenemos capacidad a partir de ese momento para interactuar con nuestros allegados, con nuestros compañeros de trabajo, con terceros a los que no conocemos. Tenemos capacidad para acceder a una información, que este es un detalle muy importante, que creo que también puede aproximarnos a la reflexión que tenemos por delante de César Antonio y yo, que no es conocimiento ni tampoco es sabiduría. Es decir, la tecnología y la revolución digital lo que nos ha ofrecido es información, una información masiva, como antaño éramos incapaces de pensar siquiera. Pero, sin embargo, esa información no se transforma por ser información en conocimiento ni tampoco en sabiduría. Esa jerarquía epistémica que ha acompañado a la elaboración del conocimiento y que tiene tanto que ver con la cultura libresca sigue aparentemente en pie, aunque una serie de comportamientos, de hábitos, que en el ámbito de las mentalidades ha introducido la revolución digital, esa especie de transversalidad que opera a nivel de redes, de redes digitales, ha desmoronado con la desintermediación, que la desintermediación cultural, donde se filtraba la información y se transformaba de una manera más elaborada el conocimiento y ya a instancias mucho más superiores la sabiduría, ha desmoronado los principios sobre los que se asentaba el conocimiento, la epistemología, tal y como la hemos entendido. Ese proceso, como digo, que está asociado a la revolución digital y que tiene lugar fundamentalmente a partir del momento en el que introducimos un ordenador en nuestra vida de una manera cotidiana, la llevamos a las manos y el Homo sapiens se transforma en un Homo digitalis, porque de igual manera que en el simio, en los primates originales, en un determinado momento se produjo un clic cerebral que activó la capacidad para comenzar a utilizar las manos y se genera el Homo habilis. Estamos experimentando casi un cambio ontológico alrededor de los dispositivos tecnológicos que, mediante la manipulación digital, están haciendo que experimentemos cambios tan profundos como los que probablemente vivió la humanidad cuando emergió la figura del Homo habilis y ahora entramos en un escenario de Homo digitalis. Esa realidad, como digo, que empieza hacia los años 2007-2008, es una realidad que ha ido coincidiendo en el tiempo con lo que podríamos denominar una modernidad tardía. Es decir, una modernidad tardía que ha coincidido también con un capitalismo postindustrial y con una serie de transformaciones en nuestras mentalidades que han ido haciendo que el mundo experimente cambios radicales en su fisonomía, en su entendimiento, en su capacidad de análisis. Y esa realidad, que, como digo, tiene lugar a partir de esas fechas que he mencionado, se ha ido acelerando, tanto en la capacidad de acercarnos a un tiempo real que por primera vez en la historia se produce a través de la tecnología. Vivimos un tiempo que agota el aspecto cronológico histórico que desde San Agustín configura una manera de pensar el tiempo de una manera que ha sido cronológica y que se rompe con la irrupción del tiempo real a través de las tecnologías exponenciales y a través de la tecnología que habitualmente interiorizamos en nuestras vidas. Estamos permanentemente atrapados en un tiempo real, en nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, en acceder a la información, en percibir lo que está pasando en todo el planeta, no solamente a 20 metros o a 100 kilómetros de distancia, sino que podemos saber en tiempo real lo que está sucediendo en todo el planeta. Todo eso está alterando la conformación del mundo y está, de alguna manera, también agitando la realidad sobre la que se ha sentado nuestra capacidad de entender y pensar el mundo. Y nos adentramos en lo que algunos denominan una posmodernidad acelerada, que es la superación de las categorías que tradicionalmente identificaron la modernidad y que nos llevan hacia una posmodernidad donde se está relativizando y poniendo en crisis todos los conceptos que acompañaron la modernidad. Y, por tanto, la articulación del relato de la ilustración. Está en crisis la política y sus construcciones teóricas, empezando por la democracia. Está en crisis la cultura de los valores que han acompañado la edificación de una ética pública, empezando por la ciudadanía. La idea ciudadana de Kant de aproximarnos a una mayoría de edad y, a través de esa mayoría de edad, emanciparnos de las culpas que administraban los poderes históricos, empezando por la Iglesia, pero continuando por el antiguo régimen, la monarquía y los otros poderes que administraban las culpas judio-cristianas, está siendo también cuestionada. Esa ética pública, laica, está en retroceso, está en tensión. La propia racionalidad está en tensión por una emergencia de los sentimientos, de la emocionalidad, de todo lo que representa, de un modo u otro, ese mundo irracional que es como una especie de asalto a la razón que está acompañando los fenómenos del populismo, los nacionalismos y tantos otros factores que, desde la política, están tensionando la manera de organizarnos socialmente. Pero es que también en el ámbito de las identidades, de las identidades asociadas al género, asociadas a lo que era la cultura de una familia tradicional, en fin, todo está en cuestión. Todo está en crisis, todo se está relativizando y también se está relativizando los instrumentos a través de los cuales soportamos el conocimiento, entre otros el libro, con todo lo que eso ha representado. Pero hasta el concepto mismo de lo humano se está cuestionando. Se está cuestionando ¿por qué? Porque el hombre, el ser humano, cada vez se confunde más con su fragmentación a través de los píxeles que proporcionan los datos, los datos que dejamos con nuestra huella digital, esa huella digital que nos acompaña cuando interactuamos a través de la tecnología. Somos sustituidos de manera creciente por esos datos. Se nos valora por los datos, por la huella que dejamos y por las capacidades de agregación que esos datos, con datos de otros que nos rodean, generan para quien observa esa información. Al mismo tiempo, la propia percepción de la manera que interactuamos con los otros, mirándonos a la cara, se sustituye por las pantallas. Las pantallas nos atrapan, comienzan a generar cambios cognitivos en nuestro comportamiento. Ya no solamente se trata de cambios en la manera de conocer, sino cambios en nuestra propia ontología, en lo más profundo, en nuestra sentimentalidad. Los problemas de salud mental que ahora emergen, que estaban siempre ahí latentes, se están haciendo cada vez más grandes ¿por qué? Porque cada vez hay más gente con problemas que están relacionados, entre otras cosas, con las adicciones que nos generan las tecnologías exponenciales aplicadas a nuestras vidas cotidianas. Cada vez más gente se siente desapoderada, no emancipada a través de la tecnología, sino todo lo contrario. De esa libertad responsable que hace un momento mencionaba de la mano de Kant, hemos pasado, y por tanto de una mayoría de edad, identificada donde estaba el estándar de ciudadanía, el estándar de madurez, el estándar de humanidad, hemos pasado a una libertad asistida. Una libertad asistida a través de la tecnología, a través de los algoritmos, esos algoritmos que están cotidianamente también gestionando nuestra manera de relacionarnos con otros. Cuando entramos en una plataforma y nos convertimos en usuario de una aplicación o consumidor de contenidos. A partir de ese momento, el algoritmo precondiciona nuestra vida, nos sumerge inconscientemente en un automatismo cotidiano, un automatismo que recupera las viejas leyes del determinismo histórico, porque nos convertimos en criaturas administradas por los algoritmos. Se nos hace más eficientemente nosotros de acuerdo con nuestra huella digital. Se nos muestra qué libros comprar en Amazon, qué películas ver en Netflix, qué camino debemos desarrollar cuando nos movemos geolocalizados, etc. Es decir, la huella digital comienza a sustituir nuestra identidad. Y eso también tiene que ver con este proceso, como digo, de esa posmodernidad acelerada que está cuestionando los fundamentos de la realidad. Es más, nuestra capacidad para entender el mundo, que se basaba en disponer de tiempo, tiempo que lo dedicábamos al entendimiento, se rompe por esa aceleración del tiempo real que nos obliga a tener que estar tomando decisiones inmediatas, acerca de muchísimas cosas. Entre otras, de la administración también de nuestras opiniones. O cómo queremos ser vistos por los otros. Esa inflación de información que estamos generando y que genera la información de la llamada infosfera, que es una masiva información de datos, de datos desagregados, pero agregados mediante un big data que administran las plataformas, que son las grandes corporaciones que controlan una parte importante de nuestra vida, hace que nuestra realidad comience a ser una realidad inmersiva en la heteronología y nos aleja de los fundamentos de esa humanitas que ha acompañado la conformación de la personalidad culta del ser humano desde la antigüedad clásica a nuestros días. Y en ese camino, que ha tenido un papel fundamental, todo lo que acompañaba la información y que estaba relacionado con el conocimiento, que era la autóritas, la autoridad que nacía del conocimiento. Decía Hannah Arendt que uno de los problemas del mundo moderno es que había desaparecido la autoridad. Ha desaparecido del mundo académico, ha desaparecido del mundo político, ha desaparecido del mundo familiar y una autoridad que se basaba en la ejemplaridad, en la ejemplaridad de la conducta, pero de una conducta que estaba acompañada de una ética privada que al mismo tiempo se soportaba en la conexión y la correspondencia entre esa ética privada y los valores superiores que definían la ética pública. Esa sabiduría, entre comillas, que era producto de una decantación casi espiritual de esa autóritas que hacía que se elevara el espíritu, se está desmoronando en contacto, como digo, con una tecnología que nos atrapa, no en la superficie de un libro y lo que representa la textualidad del libro, con la capacidad para profundizar en el libro y sumergirnos en lo que es probablemente el fundamento de la cultura judío-cristiana, que es el texto. El texto en su materialidad, que está desde la Torah hasta el conocimiento bíblico de una cultura asentada en tratar de descifrar qué códigos esconde el texto, a través del autor o a través de quién ha estado detrás de la inspiración del texto. Léase Dios, un profeta. Esa realidad, que era la cultura del texto, que exigía de nosotros buscar los elementos de descodificación que permitían iluminar la información que estaba en la superficie del texto y transformarla en conocimiento, es lo que estamos perdiendo de manera acelerada en contacto con las pantallas. Porque en las pantallas hay texto, pero no hay capacidad para profundizar en la ambigüedad compleja del texto. Esa ambigüedad que tiene que ver, básicamente, con una realidad que muchas veces pasamos por alto, que es la realidad de lo corpóreo. Nuestra construcción emocional, sentimental, y la racionalidad que ha operado en relación con esa emocionalidad, esa sentimentalidad mamífera, ha tenido que ver con el hecho de que somos cuerpos, que palpamos la realidad, que palpamos el libro, que tocamos el libro, que, como se hace en la Torah o como se hacían por parte de nuestros glosadores o nuestros sabios medievales, iluminamos el texto. Nosotros lo subrayamos, lo rodeamos de círculos, lo anotamos en los laterales. Es decir, entramos en un diálogo corpóreo, material, y el mundo en el que estamos instalados es un mundo de inmaterialidad. La pantalla es de inmaterialidad. Y ahí se está produciendo uno de los elementos, en mi opinión, más específicamente sensibles a la hora de describir el seísmo que está haciendo que esta transición de la posmodernidad, perdón, de la modernidad tardía a la posmodernidad acelerada, del capitalismo posindustrial, que se basaba en el pacto entre el capital y el trabajo, el trabajo, ojo, producto todavía de la revolución industrial donde estaba la máquina, sí, pero estaba el trabajador, también como decía Hannah Arendt, el homo laborans, el hombre que proyectaba su vida activa sobre el trabajo y sobre la maldición bíblica del trabajo y la redención que de acuerdo con la cultura del calvinismo y del luteranismo capitalista hacía que uno se redimiera mediante el trabajo ganándose el pan con el sudor de su frente y el valor moral que eso tenía por no entrar en el mundo de la artesanía, el mundo de los gremios y toda la tradición que desde el medievo y antes también nos vinculaban a esa corporidad que se está desmaterializando. Pues bien, en ese escenario en el que también pasamos de un capitalismo posindustrial donde el pacto capital y trabajo fundamentaba la paz social y permitía que la especialización del trabajo articular a clases medias, profesionales, ligadas directamente con la cultura del libro y con la formación humanística que el libro proporcionaba, pasamos a una posmodernidad acelerada donde el libro desaparece, donde la cultura tal y como la hemos descrito desaparece, donde el trabajo tal y como lo hemos descrito también desaparece, porque incluso estamos confundiendo los espacios y el espacio del trabajo se confunde con el espacio doméstico. El ágora entra también en nuestra casa cotidianamente, todo está en confusión, no tenemos capacidad espacial para asomarnos a la intimidad que acompañaba también la cultura libresca y por tanto la articulación de una identidad que estaba en contacto íntimo con ese cuerpo corpóreo que era el libro. Esa realidad, como digo, está generando a través también de ese capitalismo de plataformas que he descrito que nos tratan no como personas y ciudadanos, sino como consumidores de usuarios y como usuarios de plataformas, porque ni tenemos derechos digitales, ni tenemos capacidad para decidir cómo se diseña un algoritmo, ni tenemos capacidad para influir en cómo ir más allá de la protección de la intimidad de nuestros datos, a pesar de que están manipulando y utilizando nuestra huella digital y este vacío regulatorio que poco a poco se va llegando, sin embargo, está también incidiendo en nuestro tiempo presente. Vivimos, como digo, entre esos dos mundos una transición crítica en la que hace falta repensar el papel del ser humano y repensar probablemente el papel del humanismo. Y es aquí donde abrimos el diálogo, ahora también César hará su aportación, pero es donde podemos reflexionar sobre qué tipo de humanismo es posible en contacto con esta realidad para no perdernos en algo que es inevitable y es que la tecnología ha llegado para vivir con nosotros. No podemos renunciar a la tecnología, no podemos renunciar a un ordenador, no podemos renunciar a un dispositivo inteligente, no podemos renunciar a la infosfera que acompaña a nuestra vida, aunque hay que reconocer el derecho a que muchas personas que no quieran participar de esa realidad puedan ejercer su vida de acuerdo con los patrones de una tradición que no tiene por qué desaparecer y hay que, de igual manera que hemos protegido la heterodoxia en otros momentos, habrá que también proteger la heterodoxia tecnológica o antitecnológica, pero hace falta repensar, resignificar el papel que el libro ha de tener en esta realidad, que el ser humano ha de tener en esta realidad. Hace falta identificar cuál debe ser esa idea protagórica de que el hombre es la medida de todas las cosas en contacto con la tecnología, de que pensar, por tanto, cómo reconstruir el humanismo en una atmósfera tecnológica de la que no nos vamos a poder separar. La Unión Europea está trabajando insistente en esto. Antes ha mencionado Antonio la estrategia sobre inteligencia artificial que ha elaborado el Gobierno y en la que yo he participado. Hay una comisión de altos expertos sobre inteligencia artificial dentro de la Unión Europea que está planteando que este periodo de transición sea una transición digital humanista. Pues bien, ese es el esfuerzo intelectual que todos los que nos sentimos humanistas tenemos que hacer. Lo hago yo, pero lo tiene que hacer alguien tan singularmente especial como es César Antonio al que hay que reconocerle la sabiduría que otros no tenemos y que él sí es hacedor de ella desde hace muchísimos años. Así que le dejo ahí la pelota para que la administre y la lleve directamente a la portería. César. Gracias. Eso no me lo decía en el Parlamento. Que era donde debía... Te decía cosas más bonitas. No me digas. Encantado de estar aquí con José María la sabe que sabe lo mucho que lo que lo estimio que lo admiro y compartiendo todas estas ideas que la ha dicho. Pero antes felicitar a Luis Montiel Antonio a la Universidad de Sevilla primero por este centro maravilloso que ya quisiera muchas universidades tener y por la exposición que creo que habrán visto todos ustedes que es extraordinaria. Y ahí se ve la evolución de la imprenta y ahí se ve otra revolución. Otra revolución. Pero yo diría que no tiene mucho que ver ya con la revolución en la que estamos. esos son prolegómenos como la revolución industrial esto es distinto esto es diferente esto es yo diría que casi definitivo. En realidad lo que ha dicho José María yo lo traduciría en aquello que escribió Russell que decía ¿para qué humanos? ¿Para qué los seres humanos? ¿Para qué? O sea no sólo es la sobrevivencia del libro del objeto de la obra de arte en sí mismo aparte de su contenido sino cómo va a sobrevivir el ser humano en el mundo de la tecnología que estamos todavía en la prehistoria de su desarrollo que va a muchísima velocidad y que ya en este momento mucha gente ya difícilmente podemos seguirlo yo siempre he hablado y en mi libro he dicho que hay nativos digitales inmigrantes digitales y exiliados digitales yo me considero un exiliado digital habiendo sido periodista gran parte de mi vida y teniendo que manejar los ordenadores y vivir acompasado con el desarrollo de los mismos porque si no no hubiera podido llevar a cabo ese trabajo pero yo creo que estamos en un tiempo y un momento que sí que es de tránsito pero un tránsito que a diferencia de que cuando nació la imprenta y hasta que se impuso pasaron más de 150 años porque eran los impresores que venían de Holanda o de Alemania que viajaban por las ciudades por España por no sé qué pero hasta imponerse como eso una tecnología de ese tiempo ya fija y ya útil y ya utilizable pasó muchísimo tiempo nosotros en 40 años 50 años o 60 años llevamos una velocidad una revolución de semejante calibre que yo me pregunto no sólo cómo va a sobrevivir el libro físico que creo que no va a sobrevivir nosotros mismos ya el algoritmo está estabilizando como al ser humano como las vacas lo están imponiendo en empresas donde el algoritmo sigue a cada una de las personas que trabajan en esa empresa y como si fueran las vacas que dan más leche o menos leche los controlan y quienes no cumplen una serie de normas favorables a la empresa y demás los echan eso no me lo he inventado está en las informaciones de los periodistas periódicos eso ya es inhumano vivimos ya un tiempo inhumano en el que nos controlan aparatos que hablan con nosotros y nosotros no podemos hablar con ellos porque ni nos contestan o dicen no entiendo no contesto si llamamos a la compañía de electricidad porque nos han pasado una factura y tal sale un contestador automático y no lo entiendo me han pasado con quien quiere hablar con el departamento de cobros no sé qué porque me han pasado una factura y entonces dice no lo entiendo no lo comprendo y así sucesivamente nos están haciendo trabajar montones de empresas entre ellas los bancos nos están haciendo trabajar como si fuéramos empleados de ellos no solamente tienen nuestro dinero y hacen lo que les da la realísima gana con ellos el Estado es un empleado más de los propios bancos y nos hacen trabajar yo porque tengo que hacer una transferencia bancaria ¿por qué? ¿qué motivo? ¿por qué tengo yo que trabajar para el banco? cuando el banco debe trabajar para mí pero así sucesivamente sucesivamente hay un libro que se llama La singularidad de Ray Kurzweil uno de los fundadores de Silicon Valley que es un libro de terror porque todo lo que cuenta ahí que va a ir sucediendo y él es un ingeniero es una persona que ha colaborado en la fundación de muchas estas empresas tecnológicas y ahí pues todo lo de la genética por ejemplo el mundo de la genética ¿cómo se va a controlar al ser humano desde la genética? vamos a poder elegir de nascituros de un color de unos ojos de unas condiciones de ¿cómo va a actuar toda la ingeniería genética en eso? eso que llaman nanorobots que son como cápsulas o algo así que se integrarán dentro de nuestro fluido sanguíneo y actuarán para hacer desaparecer enfermedades para hacer en fin pero todo todo esto que lo podemos ver desde un punto de vista bueno porque se supone que eso prolongará la vida incluso en el caso de la singularidad se habla ya de ya casi de una ausencia de la muerte porque viene esa tecnología de las máquinas que en primer lugar compartirá espacio con la con la biología y luego se impondrán ese sistema de máquinas que no crean ustedes que van a ser unas máquinas gigantescas y eso ni mucho menos serán máquinas pequeñas instaladas en algunas partes de nuestro cuerpo etcétera todo eso está explicado y no de manera ficticia sino de manera absolutamente digamos científica dentro de que muchas de esas cosas yo creo que no podrán ser realizables pero ¿quién lo sabe? muchas de esas cosas ya se están viendo entonces ¿qué papel va a tener el ser humano en esta especie de totalitarismo que yo llamo totalitarismo tecnológico? La invasión de nuestras vidas como a través de de los móviles saben dónde está y lo que decía lo que decía la Salle nuestros gustos les hemos dado libertad para eso en la constitución nuestra o en las constituciones de los países democráticos ¿hay alguna cláusula que dice que nosotros somos libres ciudadanos libres etcétera y figura que tenemos que ceder parte de esa libertad a muchas de estas empresas figura en algún sitio de la constitución que sepan nuestros gustos nuestros movimientos que nos abrumen con publicidad que nos invadan que traten de de tener nuestras direcciones nuestros correos que vendan que vendan como ha hecho Google y otras empresas todos esos datos les hemos dado nosotros permiso les hemos dado permiso para que no paguen los impuestos por ejemplo nuestro actual ministro de cultura lo primero que ha hecho es algo que nosotros luchamos por ello para que pagara impuestos a través de internet de todas las reproducciones que se persiguiera la piratería que se actuara contra todo eso y va el ministro nada más llegar por la presión de los propios Estados Unidos dice que eso desaparece que ya no hay que pagar los impuestos que no hay que pagar nada le hemos dado nosotros permiso para que se haga eso ¿cuál es el papel hoy de los ciudadanos? como decía José María evidentemente ya cada vez somos menos ciudadanos libres cada vez somos más compradores más trabajadores de estas empresas estamos ya a a su servicio en general estamos ya a su servicio ¿dónde figura eso en la constitución? ¿dónde figura esa falta de libertad en una democracia como la nuestra y como las democracias occidentales? por lo tanto no solamente es enfrentarse a qué va a ser del libro físico como hoy todavía lo vemos y lo leemos y lo lo tenemos como una compañía sabia esencial que nos ha ayudado a lo largo de los siglos a llegar a donde estamos al saber y al conocimiento cuando esas empresas tecnológicas dicen y afirman y sus evangelistas que hay muchos evangelistas dicen que evidentemente el cambio del ser humano físicamente es ya imposible de parar y que va a ser esa singularidad una especie de lo que yo he llamado centauro centauros tecnológicos mitad seres humanos mitad tecnología que nos pueda o que pueda favorecer en las cuestiones médicas muy bien hasta cuándo ya veremos todos estos los robots que vienen eso no van como en la revolución industrial a llevar a cabo solo el trabajo físico y duro del ser humano sino que va a ser una revolución también en las clases digamos profesionales porque harán los planos y diseñarán ya prácticamente se hace de los arquitectos intervendrán en decisiones de carácter jurídico porque claro toda la inteligencia artificial al lado de la inteligencia humana la inteligencia humana es cada vez menor porque lo que tiene la inteligencia artificial es que abarca todo el conocimiento del ser humano han digitalizado todos los libros toda la información que se tiene y por lo tanto se pueden intercambiar estos aparatos pueden intercambiar pueden saber no solo la ley de propiedad española sino la ley de propiedad de todos los países de todos los lugares de todos los sitios y mezclarla entre ellos y dar soluciones que hoy al ser humano le cuesta no es que no las pueda hacer pero le cuesta un tiempo infinito y en muchos casos requeriría un conocimiento de idiomas un conocimiento de normas jurídicas tremendo e infinito y todo esto va a influir en las profesiones que conocemos hoy en día va a influir dicen que eso nos va a dar más libertad más tiempo libre más tiempo libre para tener más videojuegos y jugar con más videojuegos como a estos alumnos nuestros de la universidad o de la enseñanza media que pueden pasar sin aprobar las asignaturas en qué van a emplear el tiempo que deberían emplear en saber esas asignaturas que ya no les va a hacer falta conocerlas porque les van a pasar a otro curso en qué van a emplear ese tiempo en los botellones en ver las páginas pornográficas de internet en cosas buenas útiles y eso pues ojalá pero no lo creo porque además el magisterio tiene que ser dado por una persona no hay robot no hay inteligencia artificial no hay nada que pueda sustituir al saber y el conocimiento que tiene un profesor pero es que ya se habla de que aquellas personas que tienen una mayor capacidad intelectual eso es antidemocrático hay una valoración de la ignorancia que en nuestros tiempos era inconcebible que la ignorancia tuviera un valor social más que el saber y que el conocimiento por lo tanto se está produciendo todo un o se va a producir un cambio muy grande en donde casi lo de menos va a ser que nuestros queridos libros en vez de la biblioteca nacional por ejemplo en Madrid pasen directamente al museo arqueológico cuando nuestros directores del museo arqueológico y de la biblioteca nacional se peleaban porque querían comerse los unos a los otros yo siempre le decía a la directora que yo nombré de la biblioteca nacional le decía que no te si es que o al director del museo arqueológico yo le decía no te preocupes si todo el edificio va a acabar siendo un museo arqueológico y los libros una parte esencial de ese museo arqueológico por lo tanto la transformación es muy grande el papel del ser humano ya no solo del humanismo sino del en general el papel del ser humano va a tener que 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 reflexionarse revisarse analizarse hay varias universidades del mundo donde hay departamentos de estudio sobre el futuro del ser humano así se llama el futuro del ser humano que es como nosotros ahora hacemos el futuro de los elefantes el futuro de los cocodrilos el futuro de los monos pues nosotros ya hemos entrado en ese zoológico y cuál va a ser nuestro futuro son varias universidades es llamativo el futuro del ser humano cuando el futuro del ser humano debería estar siempre garantizado no no hay en estudio de qué va a hacer de qué va a pasar con él cómo se le va a tener que cuidar cómo se le va a tener que proteger cómo va a intervenir todo este desarrollo tecnológico porque la tecnología no se va a parar es que todos los desarrollos tecnológicos han tenido en algún momento una frontera hasta aquí hemos llegado hasta aquí esa frontera no la podemos sobrepasar eso no podemos ir más allá qué va a pasar dónde va a estar esa frontera el desarrollo tecnológico es pero eso es imparable José María hablaba de la ruptura del del tiempo pero también en la ruptura del espacio a mis alumnos yo les decía que desde maratón en que el soldado al final de la batalla corre a su ciudad para decir que hemos ganado no hay que escapar ni salir de la ciudad es llevar una noticia que tuvo que caminar o correr 40 o 60 kilómetros para llevarla mientras que nosotros hemos visto en directo la caída de las torres gemelas y tenemos información en directo de cualquier suceso que acabe de aparecer en cualquier parte del mundo pero es que esa revolución que ya es gigantesca y que tardamos siglos y siglos en llevarse a cabo la más difícil y que se está rompiendo es también la la espacial que haya esas impresoras de que sean capaces de reproducir objetos que se transportan desde lugares lejanísimos y eso es el eso es el inicio de todo esto ¿a dónde llegará la tecnología? en estos libros que yo he leído mucho sobre esto entre otras cosas para escribir este último libro mío que bello será vivir sin cultura en qué momento hasta qué momento esa tecnología no es que se detenga va a seguir pero hasta dónde nos va a llevar hasta dónde nos va a llevar yo no estoy contra la tecnología solo digo que estoy contra el totalitarismo tecnológico esta invasión de nuestra vida de nuestra individualidad de nuestra sociedad de nuestra manera de ser esta manera que entra también por supuesto en la política en esa idea de una democracia directa en que todo el mundo pueda votar cada ley que va al parlamento imaginémonos las peleas que hay lo que sería que cada persona pudiera votar sobre todas las cosas que se aprueban legislativamente pero quién sabe en un futuro a lo mejor no muy lejano se puede llevar a casa a cabo todo eso quién va a controlar esto lo van a controlar esas empresas tecnológicas que ya en paralelo son como otro poder del Estado son otro poder del Estado con una capacidad de intervención sobre el tremendo cuando hubo ese apagón hace unos meses pues quedamos incomunicados ni siquiera el Estado era capaz de volvernos a comunicar eran las empresas o la empresa o lo que fuere el que nos dejaba absolutamente incomunicado sin poder tomar ninguna decisión que no fuera a través de ellas no son el Estado no nos representan son empresas privadas de negocio para sacar dinero y obtener dinero no no representan al Estado democrático no es que diga que sean antidemocráticas pero no representan a los Estados son otro mundo paralelo que tienen ya un poder yo creo que incluso mayor incluso mayor entonces yo me pregunto eso para qué humanos para qué servirán los seres humanos cómo serán esos centauros tecnológicos hay un capítulo de este libro pero también está reproducido en otros de cómo llegado un momento y tampoco muy lejano la capacidad de cómo el cerebro se puede vaciar en un ordenador no digo que eso sea para hoy o para mañana pero que está en la previsión de estas empresas tecnológicas de la misma manera que una empresa digamos de yo que sé de naranjas tiene previsto los próximos años a dónde las va a exportar el número el precio toda la viabilidad de esa empresa estas empresas tecnológicas ya están investigando sobre esa capacidad de intervenir en el propio físico del ser humano que esto no es una ficción literaria no es una ficción literaria porque todo a esto hay toda una ingeniería dedicada al estudio de todo eso cómo qué papel va a tener el ser humano qué espacio va a tener el ser humano sea dentro de 40 años de 50 o de 100 que yo creo que muchas cosas hay otras que yo creo que no se van a llevar a cabo pero por ejemplo el tema de la crionización que hay empresas dedicadas a la conservación de personas congelándolas esperando que en el futuro puedan ser descongeladas quién puede pagar eso otro de los problemas toda esta tecnología caso de que se pudiera llevar a cabo a quién va a beneficiar quién la va a poder pagar quién va a poder controlar ya digo todo eso por lo tanto aquí la pregunta es eso cómo va a sobrevivir el propio ser humano con la creación de esa tecnología donde ya se dice que muchos de esos robots se crearán a sí mismo se desarrollarán a sí mismo como si se reprodujeran como nos reproducimos nosotros evidentemente toda esa tecnología supera la capacidad del ser humano esa memoria gigantesca el ser humano es incapaz de 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 tenerla y todo eso además acabará manejándose a través de 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 esos propios aparatos o sea que también llegará un momento que 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 en muchos casos pueda o no ser controlado por el propio ser humano vuelvo a repetir que no estamos hablando de novelas de Arthur Clark y no es que yo me crea todo eso pero hay un principio que sí yo me creo la tecnología no la para nadie no se va a parar cuáles son las vías de desarrollo de la tecnología las que conocemos son estas a lo mejor se inventan otras a lo mejor hay otras vías de de invención otras vías de de desarrollo pero aquí ya va a haber una compatibilidad en el mejor de los casos entre el ser humano y esas tecnologías ahora todavía nosotros lo manejamos mejor o peor en muchos casos ha sido impuesto muchos en la enseñanza por ejemplo hemos oído muchas veces como dicen que hoy un niño un recién nacido el primer regalo que hay que hacerle es un teléfono móvil y un ordenador y que no necesita más para el desarrollo que todo está ahí que conociendo y manejando eso pues tiene gran parte de su vida hecha eso está dicho no me lo invento yo si yo no tengo capacidad para inventar todo lo que les estoy a ustedes contando ojalá tuviera esa capacidad no la no la tengo es de lo que he leído de lo que he tratado de investigar desde el punto de vista humanístico porque yo no soy ingeniero genético y por lo tanto no puedo entrar en ese mundo yo no soy médico no soy científico me cuesta desentrañar muchos de estos libros pero es que ese desarrollo no no tiene no tiene fin o desconocemos el fin que pueda que pueda tener ¿cómo será la lectura? es que la lectura va a ser necesaria posible ¿cómo va a ser la enseñanza? ya vemos como hoy es la enseñanza fundamentalmente ya son proyecciones de imágenes ya que un alumno nos aguante lo que llevamos hablado José María y yo ya es una hazaña por parte de ellos si no se les proyecta imágenes de lo que estamos hablando ¿cómo va a ser la enseñanza? ¿cómo va a ser la educación? ¿cómo va a ser la democracia? ¿será la democracia el sistema mejor de un régimen político? ¿qué papel también lo decía José María los autoritarismos y los populismos? ¿cómo se va a desarrollar nuestras sociedades? son muchas interrogantes son muchas preguntas pero esto no se para yo creo que todos los avances y todas las tecnologías en cada momento de la historia han sido para el bien de la humanidad y yo no dudo que todo esto también pueda ser para el bien de la humanidad pero estamos ya en algunos asuntos perdiendo ese control ese control porque ya digo yo no tengo por qué ceder parte de mi libertad no tengo por qué cederla no tengo por qué obligatoriamente estar utilizando unos instrumentos que me están controlando y que me están exigiendo una serie de cosas muchas de las cuales no me interesan absolutamente nada esta misma gente dice por eso yo hablo también de lo del totalitarismo hay dos clases o tres de personas y de gente aquellos que se avendrán a la tecnología aquellos que no se avendrán a ella y tratarán de hacernos la guerra de alguna manera que se preparen porque serán absolutamente eliminados a lo largo del tiempo lo dicen ellos está escrito en este libro de la singularidad el que no se avenga a lo largo desaparecerá no tendrá un papel dentro de 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 este mundo que cada vez va a ser más regido por 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 esta tecnología por lo tanto para mí sin querer ser en absoluto pesimista por ejemplo mi libro es irónico ya desde el mismo título porque esto hay que tomárselo con humor y ironía pero yo creo que no hay por parte de los estados hablabas de Europa también hay un departamento dedicado al futuro del ser humano esto hay que plantearse una especie de de la misma manera que por internet es un mundo sin leyes sin normas un mundo en el que digamos que la piratería es la idea que se difunde de la libertad es decir hacer cada uno lo que le da la realísima gana a través de internet y el espacio ese está absolutamente liderado de leyes y de normas y cada cual puede hacer lo que quiera y piratear lo que sea y hacer lo que le dé la gana esa es una de las grandes los grandes bloques de pensamiento o por otra parte tratar de normalizarlo de crear unas leyes y unas normas por las cuales se rija para para todos de una manera igual y en el mundo tecnológico no existe que yo sepa ninguna ley ninguna ley ni ninguna norma porque además eso está fuera de 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 los intereses que controle y que diga hasta qué punto se puede ir por un camino se puede ir por otro se debe de ir hasta hasta dónde podemos avanzar a la velocidad y a la manera en la que se está avanzando y cada vez todavía más yo creo que ya digo que el ser humano ha sido capaz siempre de sobreponerse a todo esto pero también creo que esta es una revolución que nunca se produjo de semejante manera creo yo no es comparable yo no podría compararla con ninguna otra por importante que haya sido y bueno pues esta es uno de mis temas que esta es un mi libro es la segunda parte de una trilogía que en esta parte final reflexionará sobre todos estos asuntos sobre todo el papel que pueda seguir teniendo la propia ciudadanía y cómo se podrá defender esa libertad que ha adquirido y que yo hoy ya la veo mermada quizás seamos ya personas del siglo pasado y tenemos una nostalgia y melancolía porque éramos jóvenes en otra época en otros tiempos y veíamos las cosas de manera diferente de hecho hay una web que se dedica a recoger todos estos comentarios sobre los problemas de la tecnología todas estas amenazas que vemos y todas estas comparaciones con el tiempo con el tiempo pasado pero yo creo y acabo que por una parte considero que todo lo que ha dado por el ser humano ha sido utilizado en la mayoría de los casos y por lo general para ir avanzando pero por otra parte veo la necesidad de que la ciudadanía esté más al tanto de toda esta revolución que se está produciendo y que no sea un sujeto pasivo como hemos estado siendo durante todos estos años y estos tiempos sujetos pasivos de que o lo tomamos o no podemos seguir o atendemos a esas cláusulas o no podemos seguir ni trabajando ni seguir moviéndonos ni seguir teniendo nuestra actividad por lo tanto yo creo que no solo el libro sino nuestra manera de ver el mundo y de vivir el mundo está cambiando y cambiará más el desarrollo tecnológico continuará más allá no sé hasta dónde porque ya con las cosas y con las propuestas que se van haciendo y las investigaciones que se están desarrollando ya es un avance bastante importante y qué papel tendremos porque hemos venido al mundo no solamente para ser trabajadores o incluso ni ser trabajadores tener un sueldo fijo no tener que llevar a cabo ningún trabajo todo el trabajo estará hecho ese no es el papel del ser humano el papel del ser humano es un ser social que convive con otras personas personas y que tiene unas maneras de ser y unas unos sentimientos unas emociones incluso unos sentimientos de carácter religioso o no de carácter existencial etcétera etcétera porque evidentemente si alguien que yo creo que eso es imposible dice que el retardo a través del envejecimiento incluso llegado a algún momento una prolongación de la vida mucho más allá tendrá que tener todo eso un sentido tendrá que tener un sentido como siempre ha tenido el individuo la sociedad y el mundo qué sentido se le va a dar a ese ser humano si como según parece todo se nos va a dar o se les va a dar hecho sin ningún esfuerzo sin ningún conflicto sin ningún problema esa es la preocupación el libro yo el libro como objeto físico ya ha resistido mucho con la pandemia pero yo creo que físicamente también por estas empresas tecnológicas que todavía permiten que todavía lo permiten pero que le cuesta a la mayoría de ellas decir el libro se acabó lo tienen ustedes que leer si quieren a través de de internet que poder no tienen para comprar editoriales o para hacer cualquier otra cosa también en el mundo de la creación y lo estamos viendo con ejemplos muy recientes como hay editoriales en Estados Unidos y eso lo comentaba con un gran editor español y pensaba que él me iba a decir que eso no era verdad estaba esperando que me dijera eso donde a través de los algoritmos ya publican libros con nombres de autores supuestos basados en temas que se pueden que creen que a través de ellos se pueden vender mejor tienen una un público lector más amplio etcétera etcétera incluso me decía que que habían venido para vender esos programas esos programas por si alguna editorial de nuestro país o de Europa podría interesarle eso de todo se mueve en un ámbito que lo abarca todo lo abarca todo o sea no hay un aspecto que se pueda evadir en algún momento de esa sombra de 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 este mundo lo va abarcando absolutamente todo evidentemente gracias a la tecnología estamos vacunados todavía eh eh le debemos cosas tan importantes como como estas eh y en la medicina seguiremos debiendo eh cosas infinitamente extraordinarias pero eh es que el ser humano eh tiene que tener eh un derecho a pensar sobre su existencia a reflexionar sobre eh su vida a a tratar de darle un sentido un sentido eh todo este mundo eh mantendrá eso en pie será necesario a lo mejor ya es que no es necesario es que claro nosotros estamos analizando esto desde nuestro punto de vista desde eh el tiempo y la época que nos ha tocado y que somos también capaces eh de ver ese 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 futuro pero va yo creo que va a cambiar eh y creo que que no no veo no soy capaz de ver eh de qué manera eh muchos de de los valores y muchos de las formas y muchas de las maneras con las que hemos vivido eh se puedan mantener o a lo mejor son eh sobrepasadas o superpuestas por otras que pueden ser mejores porque no va a poder eh ser así pero nosotros solo podemos reflexionar desde lo que hemos visto y conocido a lo largo del 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 tiempo de los siglos y y a través de de esa sabiduría eh trasladada de generaciones en generaciones no sé si ya hemos agotado el tiempo o hay margen para decir algo más o si si ah diez minutos vale lléganme la contraria no yo no le voy a llevar no puedo llevarle la contraria a San Antonio Molina eh el planteaba una cuestión que yo creo que es una cuestión que está detrás de todo el análisis que hemos estado haciendo ¿no? y que mencionaba Bertrand Russell ¿para qué? humanos ¿para qué los humanos? yo creo que en este contexto en el que estamos hay esta visión de la tecnología que es una visión crítica que forma parte de un deseo de emanciparnos frente a este poder ilimitado que ha sido capaz de librar de liberar eh de alguna manera encarna esa vieja reflexión de la gibris que estaba en el corazón del poder tal y como se describía en la antigüedad clásica esa gibris que desborda eh y que rompe los límites y que nos lleva evidentemente a lo que desemboca en la acción fáustica y ese deseo casi de eh disputarle a Dios la capacidad de crear y en este caso de crear una máquina que nos puede llegar a sustituir esta realidad que es la realidad que nos ha venido acompañando hasta ahora ha ido denotando lo que César describía muy bien y que algunos identificamos como un déficit democrático es decir la tecnología ha crecido descontrolada porque ha faltado la capacidad para que la democracia a través de la regulación a través de las leyes a través de los derechos pudiera ser capaz de regular esta realidad las cosas están cambiando y están cambiando en Europa ¿por qué? porque Europa ha cobrado conciencia de que es Europa y ahí es donde la cultura libresca el humanismo la tradición que ha acompañado la sabiduría histórica de nuestra civilización hace que nos hayamos asomado a la sensación de que vivimos al borde de un abismo y no queremos como diría Nietzsche que el abismo se asome en nosotros y eso ha dado pie a que Europa frente a China y frente a Estados Unidos a esos Estados Unidos dominados por las corporaciones tecnológicas que también ha descrito César desempeñe un papel un rol contrapuesto al de China donde la descripción que hemos hecho aquí ya es el panóptico absoluto es un capitalismo de vigilancia al servicio de una de vigilancia totalmente al servicio de una dominación jerarquizada donde la vieja clase mandarinal o mandarina ha sido reemplazada por el partido comunista chino donde todo el poder está verticalizado donde todo está concebido para que para que en esa transición crítica que hemos descrito China con sus 1500 millones de habitantes se convierta en una especie de falange macedonia que consiga la masa crítica que le permite alcanzar antes que nadie esa singularidad de la que habla Kurzweil y que hoy en día en la cibernética se denomina la inteligencia artificial general es decir que la máquina piense por sí misma que tenga una capacidad cognitiva diferente a la del ser humano pero que le permita tener una plena autonomía decisoria eso es lo que está trabajando China y lo trabaja de una manera deliberada y consciente Estados Unidos lo hace a través de sus corporaciones tecnológicas y está planteando un problema político muy grande en el seno de la democracia norteamericana del que ha sido un primer fruto Trump y la derecha alternativa americana que ha estado soportando su política y que ahora mismo está relativamente interrumpida en el ámbito de la política sobre la tecnología la administración Biden está intentando tímidamente poner puertas a lo que parece el campo en Estados Unidos pero lo que viene detrás si la administración Biden fracasa y los grandes curús tecnológicos de esas corporaciones que dominan pues las corporaciones que tienen poderes de capitalización mayores que la inmensa mayoría de los presupuestos de las grandes economías planetarias no imponen su agenda y se la imponen al actual presidente y finalmente en unas elecciones pues el desarrollo político que encarna Trump acabe convirtiéndose nuevamente en el producto de dominación en la política norteamericana y no hay que descartarlo hay un movimiento intelectual muy poderoso en Estados Unidos que se llama The Dark Enlightenment que es la ilustración oscura que es todo un movimiento intelectual que aglutina a pensadores de la derecha alternativa americana pero que están detrás de las grandes corporaciones tecnológicas con Peter Thiel a la cabeza el gurú que creó Paypal y que está detrás también de Singularity University pero están todos los grandes gurús de las corporaciones tecnológicas conscientes de una realidad y es la siguiente para poder derrotar a China y llegar a esa inteligencia artificial general que también ha descrito y que tiene que ver con el transhumanismo que está muy asentado en la cultura californiana y en el mundo siliconizado de esta y que lo que busca es considerar que el ser humano tiene un software defectuoso que es su cuerpo y la limitación temporal de su vida y que por lo tanto lo que hay que hacer es modificar el software y adaptarle de una naturaleza cíborg que sobre la capacidad espiritual ilimitada que tiene nuestro cerebro pues prolongue su vida pues eternamente y ese es un sueño detrás del que están los grandes gurús entre otras cosas porque siguen en un complejo de Peter Pan deseando a pesar de sus 50 60 años prolongar la vida más allá de lo imposible no quieren ver como esa prosperidad que se ha metido en el bolsillo de una manera extraordinaria en tan poco tiempo se les vaya por ese límite que plantea para el ser humano y para la existencia humana la muerte y en esa obsesión están trabajando de una manera intensa y de una manera consciente y están pugnando por como decía hace un momento a través de la ilustración oscura plantearnos que la humanidad pueda liberarse toda ella de estos retos que pesan sobre nuestra existencia y que han acompañado las grandes preguntas sobre la existencia acelerando aún más el poder tecnológico el problema que tiene la tecnología es que tiene límites éticos hay ciertos límites que están en la propia democracia en la institucionalidad de los derechos fundamentales en lo que es el marco ético de la democracia todavía analógica que sigue operando en Estados Unidos a pesar de todo lo que hemos aquí descrito y lo que está buscando esta ilustración oscura es quitar de en medio lo que estorba y entre otras la democracia por tanto Estados Unidos está trabajando conscientemente hacia esto a través de sus grandes corporaciones tecnológicas pero Europa no lo está haciendo y este es el cambio radical y lo importante que es en estos momentos la construcción europea y por eso casualmente no están pasando las cosas que desgraciadamente están pasando en Europa desde una frontera en el este que vuelve a estar inquietantemente agitada a través de un estado gamberro como es Bielorrusia que quiere hacer lo mismo que hace Corea del Norte para Corea del Sur y Japón instrumentado por China en este caso Rusia que es aliado de China busca deliberadamente desestabilizar Europa y esto es una realidad como la derecha alternativa que forma una internacional reaccionaria que opera en Europa a través de países como Polonia como Hungría o como los movimientos de extrema derecha en toda Europa y que está conectada con la misma reflexión que plantea el movimiento de la ilustración oscura en Estados Unidos ya opera aquí en España opera en Francia opera en todas partes en Italia lo que busca es considerar que la democracia es un obstáculo que es un obstáculo para qué es un obstáculo para una especie de neoliberalismo tecnológico que nos lleve a dar el poder a las grandes corporaciones y aquel poder esté en manos de un CEO del CEO de una gran empresa que nos trate como consumidores como usuarios y no como ciudadanos y como personas pero insisto Europa desde aproximadamente el año 2016 2017 desde el último momento de la administración o del comisariado perdón de la presidencia de Juncker y ahora con la presidencia von der Leiden ha cambiado esta realidad ya no solo fue el reglamento de protección de datos que ha hecho que haya ciertos datos que no puedan ser objeto de uso comercial que proteja nuestra privacidad nuestra intimidad etcétera sino que ahora entramos en el reglamento de inteligencia artificial que es el producto de una comisión de altos expertos que ha identificado lo siguiente la aproximación a la tecnología por lo menos en el ámbito de la innovación tecnológica europea ha de basarse en un principio de responsabilidad en un mandato de cautela que valore el mal y el bien que es capaz de generar a los ciudadanos entendidos como personas no solo como consumidores y usuarios y ese principio de responsabilidad es un principio que tiene que ser operativo no solamente en la innovación sino que tiene que estar siendo objeto de una permanente tutela y observación legal por parte de los poderes públicos ¿eso qué significa? eso significa entre otras cosas que vamos a entrar a no muy tardar en una regulación sobre los algoritmos que va a evitar los sesgos que en estos momentos están siendo introducidos y probablemente va a permitir una función social del algoritmo va a limitar la capacidad de las grandes corporaciones y de las empresas a ejercer un monopolio sobre el algoritmo y de igual manera que la propiedad intelectual está sujeta a un límite temporal de explotación en régimen de monopolio también los algoritmos estarán sujetos a un régimen de limitación temporal en su uso pero es que además los sesgos no podrán ser discriminatorios no podrán atentar contra la personalidad humana no podrán que esto es lo más importante de todo en esta reflexión que planteaba César sobre para qué los humanos no podrá alterar el control último que la decisión humana ha de tener sobre todo el desarrollo tecnológico los robots en Europa no podrán engendrar robots y los algoritmos no podrán engendrar algoritmos tendrán que estar siempre sujetos a una decisión a una decisión del ser humano pero además una decisión última que en este principio de responsabilidad salvaguarda y aquí es donde vamos respondiendo a algunas de las cuestiones que planteaba César Antonio y que están en la reflexión de cómo dar sentido a todo lo que está sucediendo tecnológicamente salvaguarda el principio de autenticidad humana en la idea de que la tecnología llegará hasta donde la imaginación humana quiera desarrollar pero sin perder el origen de la imaginación Ortega cuando planteaba sus reflexiones sus meditaciones sobre la técnica decía que la técnica es un producto de la imaginación humana es decir no puede entenderse sin la creación detrás de lo que alimenta la tecnología está la creatividad desde donde está también toda una reflexión que se está planteando Europa alrededor de esta vieja idea de las carreras STEM de promocionar las carreras basadas en Science Technology Engineering Mathematics de incorporar el elemento junto al STEM STEM Arts Humanidades No se trata de que desarrollemos solo capacidades tecnológicas sino capacidades críticas en relación con la tecnología Una parte muy importante de la reflexión que en términos educativos se está planteando en Europa en estos momentos y que están en los trabajos de la comisión es no se trata solo de impulsar la empleabilidad y por tanto de no ser insustituibles respecto de la máquina sino trabajar la complementariedad El ser humano no va a ser desplazado por lo menos en la reflexión que se está planteando en Europa a la hora de articular una ética pública que opere en la relación con las máquinas con la robótica con la inteligencia artificial no puede ser desplazado por la máquina sino que el ser humano debe complementar a la máquina y esa complementariedad es dar sentido a la tecnología no someternos a ella es ser fieles a esa idea de la imaginación que debe acompañar al desarrollo de la tecnología y pensaremos todos ahora pero Europa ¿qué puede hacer? Bueno Europa está planteando todo esto dentro de una reflexión que es la soberanía tecnológica Europa quiere ser soberana tecnológicamente uno de los documentos más importantes que están acompañando ahora mismo los debates en el Parlamento Europeo lo que pasa es que como en España estamos atrapados por debates tan pedestres como las que cotidianamente acompañan la agenda de nuestros medios de comunicación y que sacan a reducir nuestros políticos todos los días en Europa ahora mismo se están produciendo este tipo de debates debates que tienen que ver insisto con por ejemplo la idea de soberanizar tecnológicamente al continente al continente ¿cómo? bueno identificando cuáles son los activos que tiene Europa y el primer activo que tiene son sus datos la complejidad que aporta el europeo por su nivel de renta por su nivel educativo por la complejidad de lenguas por la complejidad de culturas de mentalidades la hibridación cultural que aporta una Europa compleja culturalmente hace que los datos europeos sean los datos más valorados para seguir desarrollando eso que se denomina el petróleo del siglo XXI las commodities del siglo XXI que son los datos por tanto tenemos las materias primas más importantes a nivel humano que son los datos que generamos todos nosotros y que no tiene el mismo valor de agregación económico que tiene los datos que generan los norteamericanos o que generan los chinos primer valor ¿de acuerdo? para construir una soberanía tecnológica europea en la que Europa cobra conciencia de que tiene que empoderarse los datos segundo los datos que van a generar nuestras máquinas porque nuestras máquinas ya están generando datos Europa es a nivel tecnológico la sociedad la sociedad más avanzada en lo que se denomina el internet de las cosas es decir el internet que generan las máquinas cuando dialogan entre ellas en un avión en un vehículo autónomo es decir y todo eso forma parte de la industria 4.0 y la industria 4.0 más avanzada es la europea con los alemanes y franceses a la cabeza en tercer lugar junto a esa regulación que estamos planteando en el ámbito de la industria 4.0 y la soberanía tecnológica de Europa el diseño de los algoritmos Europa tiene el mayor número y de más calidad de matemáticos teóricos que hay en el mundo solo en matemáticas los matemáticos teóricos son los que van a permitir elaborar las matrices tecnológicas que alojarán los algoritmos que permitan el día de mañana a un avión inteligente funcionar y para eso necesitas matemáticos con una extraordinaria creatividad a partir de Godel sabemos que la matemática no puede evolucionar sin imaginación metiendo en los componentes de las matrices matemáticas chispas de imaginación que nos planteen alternativas a lo que están gestionando en una formulación matemática en una de esas pizarras que vemos a los matemáticos teóricos desarrollar para explicarnos el funcionamiento del cosmos necesitan imaginación pues los principales matemáticos teóricos están en Europa y ahora están alineados integrados funcionan en red el Max Planck y la escuela de matemática de la universidad de París están coordinados y trabajan dentro de la estrategia europea de inteligencia artificial es decir Europa ha cobrado conciencia de que tiene que soberanizarse tecnológicamente ¿al servicio de qué? al servicio de un trabajo que al mismo tiempo está desarrollando todo un marco regulatorio donde la tecnología sin límites no se admite fijaros la constitución española en su artículo 18.4 tempranamente año 1978 señala se limitará el uso de la informática la constitución española pero es que estas constituciones europeas también lo prevén se plantea tempranamente que la tecnología tiene que ser regulada y es lo que está haciendo en estos momentos está alineando los activos que desde la seguridad jurídica a la identificación de una ética de mandato cautelar que mira con vigilancia el desarrollo de los avances tecnológicos al alineamiento de todos los activos de poder real que Europa es capaz de desarrollar tecnológicamente pero dentro de una mentalidad humanista que está trabajando reconoce expresamente y este es el principio fundamental sobre el que está la ética sobre inteligencia artificial que va a presidir el reglamento que va a aprobar el Parlamento Europeo probablemente el año que viene señala que la democracia y los derechos humanos son la base esperanzadora que hará posible una inteligencia artificial al servicio de lo humano y utilizan estas expresiones es decir legalmente Europa está incorporando una reflexión que nos está devolviendo la confianza en los fundamentos cívicos de la democracia y esto ha sido producto de que Europa tempranamente ha comprendido que había un déficit democrático en el proceso de transformación que hemos estado aquí describiendo otra cosa es que por el camino alguien no se cargue Europa ¿de acuerdo? que alguien no se cargue Europa y con esto termino y retomo lo que decía casi al principio no es casual lo que nos está pasando no es casual porque el terreno de batalla como os he descrito para lograr el avance último en inteligencia artificial está asociado a la soberanía tecnológica en la que está trabajando Europa sus datos su capacidad imaginativa creativa para pensar los diseños algoritmos más evolucionados el control regulatorio de los estados dentro de la comisión y dentro de la unión europea para fijar un marco ético legal regulatorio con una carta de derechos digitales europea que se está elaborando a partir de la carta de derechos digitales española que se aprobó el pasado 24 de julio no es casual que se busque desestabilizar a Europa no es casual no es casual que Rusia que es el aliado más específico de China nos esté presionando por el este no es casual que el Brexit se haya producido para romper la fachada atlántica de Europa y la conexión con Estados Unidos no es casual que el Mediterráneo sea en estos momentos un pozo sin fondo un agujero negro estratégico no es casual que las crisis humanitarias que están viviéndose al sur de Europa o en el Oriente Próximo proyecten una presión sobre Europa porque si solo un millón de refugiados sirios ha provocado en gran medida el auge de la extrema derecha en toda Europa imaginémonos si se produce una crisis humanitaria en toda África es decir la activación de los elementos más xenófobos que se está viviendo en Europa no es casual tampoco la aparición de sucursales de la derecha alternativa americana conectada con las grandes corporaciones tecnológicas no es casual tampoco que en este país por primera vez en debates parlamentarios la tercera fuerza política de nuestro país cuestione Europa no es casual tampoco esta es la realidad que estamos viviendo en estos momentos por eso digo que Europa tiene un papel en la reconstrucción y la resignificación del valor humanístico y el valor de los libros el otro día y con esto termino me invitaron en la Universidad Católica de Uruguay para plantear un diseño sobre qué hacer con es una universidad que ha planteado un departamento de humanidades y lo ofrezco a la Universidad de Sevilla porque es un tema interesante les he ofrecido una reflexión sobre el libro pero sobre el libro analógico están planteando qué hacer con su biblioteca y lo que les he dicho es recuperar la biblioteca pero como espacio físico real que aloje los seis mil los siete mil libros originales insustituibles que acompañan nuestra cultura en sus textos originales en castellano pero en su lengua original de la cultura clásica de la cultura medieval de la cultura renacentista que esté la literatura es decir que el canon por el que tanto hemos trabajado esos cinco diez mil libros que pueden encerrar el conocimiento sin los que esos otros libros que hemos ido agregando y que son producto de las reflexiones que todos nosotros hacemos no los libros originales se conserven en su soporte físico y original y que todo el corazón de la universidad gire alrededor de eso que los seminarios más importantes se den con los libros en el departamento de humanidades de la universidad católica se coge un libro de platón se coge el protágoras de platón y alrededor del protágoras durante dos horas se plantea una clase de filosofía con el texto sin avanzar más de una página eso no lo va a poder hacer nunca la máquina a pesar de toda la información que es capaz de acumular la complejidad de análisis que somos capaces de elaborar a través de nuestra sensibilidad nuestra capacidad de ambigüedad no la va a alcanzar la máquina en muchísimo tiempo y este es otro de los temas en los que Europa está trabajando también los neuroderechos porque ese soporte emocional creativo que se aloja en nuestra capa cerebral y que está siendo ahora mapeado a través del proyecto Brain un proyecto que en Estados Unidos ha dado pie a unos debates interesantísimos a los que también nuestras sociedades nuestro país está totalmente ajeno pero bueno está ahí de acuerdo pero este es uno de los temas más importantes que en estos momentos están sobre la mesa que es que se ha mapeado toda nuestra estructura neuronal y se ha identificado cómo reacciona el ser humano ante el dolor el miedo el odio la ira la alegría el amor todo eso está mapeado y está integrado ya en una base de datos la base de datos Brain y es un proyecto que está ahí y lo que se está buscando es que toda esa información sea objeto de una hiperprotección a través de una regulación internacional sobre neuroderechos ¿para qué? para que no surjan algoritmos biométricos a partir de esa información porque lo que algunos están pensando ya es hibridar esa información con el ADN algorítmico de las máquinas y entonces ahí sí podremos tener un problema por eso vuelvo a insistir el presente es inquietante esto aparentemente no lo va a parar nadie pero por lo menos Europa ha cobrado conciencia de que aunque no lo paremos podemos humanizarlo no de una manera transhumana sino de una manera humana y ahí yo creo que la tradición que Europa tiene de dos mil quinientos o casi sí dos mil quinientos años pensando sobre la tecnología desde el protágoras de Platón hasta las meditaciones sobre la técnica de Ortega nos dan una ventaja competitiva sobre nuestros ya no sé si amigos norteamericanos y sobre nuestros ya vecinos chinos pero en fin yo quiero seguir siendo optimista a pesar de todas estas dificultades aplausos hemos agotado hemos agotado al personal hemos ya ya bueno gracias 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 Gracias.